¡Suscríbete! 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 No pertenezco al rebaño del Siglón, el de los campos arrasado Bajo las brumas se levanta el telón, siendo en los reinos encantado En el centro de tormentas Donde reina el silencio Y miradas tristes y muertas Andrarias al universo Donde reina el silencio Donde reina el silencio La mala se ruta Vido y el paraíso Toda malcura está entrañable En el fin del mundo Todo es fecha del hechizo A mi reina lo inalcanzable Donde reina el silencio Donde reina el silencio